Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va bien pero, que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, no te posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, no te posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te hace mal, porque el amor no se compra con la Yo no necesito a cabrón Lo que yo quiero es una gata ¿Quién piché? Bailo, 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 bailo A mí me gusta como salmonegazo Esta loca que ya está fin de semana Deja con sus amujas y con sus panas Aquí te preguntan por la marilana ¿Qué tú quieres? Perdónada Como le gusta siempre estar en Humolandia Para ver... Bien bellaca Bien bellaca Bien bellaca Este es un perreo Este es un perreo Ella me quiere y yo la quiero Este es un perreo 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 Pablo DJ La leyenda del remix DISELE CRAB Este es un perreo O